Adivina el diagnóstico. Llega un hombre de 19 años de edad a la urgencia y consulta por dolor abdominal. Comenta que este dolor tiene 3 días y que comenzó en la boca del estómago, pero que desde ayer en la noche el dolor se le fue para el cuadrante inferior derecho del abdomen. Y que actualmente además de dolor tiene náuseas, ha tenido muchos vómitos y siente escalofríos. Con estos signos y síntomas, ¿en qué diagnóstico inicialmente piensas? Primero, pancreatitis. Segundo, colesistitis. Tercero, apendicitis. Cuarto, peritonitis. Selecciona tu respuesta. En este paciente estás sospechando un cuadro de dolor abdominal agudo, un abdomen quirúrgico. ¿Qué estudios solicitarías inicialmente para valorar completamente a este paciente? Primero, parcial de orina. Segundo, hemograma. Tercero, prueba de embarazo. Cuarto, antígeno prostático. Quinto, solicitarías hemograma y parcial de orina. Selecciona tu respuesta. Correcto, en este paciente hay que solicitar un hemograma y un parcial de orina. En el hemograma podríamos encontrar leucocitosis con neutrofilia y en caso de que estemos frente a una infección de vías urinarias, el parcial de orina podría estar patológico, aunque recuerden que el diagnóstico de esta enfermedad es con clínica, acompañado de un urocultivo. Antígeno prostático no es útil en una urgencia, una prueba de embarazo, ¿para qué? Y los otros estudios tampoco se necesitan. Este paciente tiene el diagnóstico de una apendicitis aguda. Se valoró, se tocó el abdomen y a este paciente tiene signos de irritación peritoneal. ¿Qué procedimiento harías? Primero, le realizarías una tomografía de abdomen con contraste. Segundo, lo enviarías a la casa con acetaminofén y líquidos orales. Tercero, lo hospitalizarías. Cuarto, lo llevarías a una sala de cirugía para operarlo. Seleccionen su respuesta. Correctamente, a este paciente hay que llevarlo a una sala de cirugía. El diagnóstico de la apendicitis aguda es clínico, la cronología y las características del dolor, pero en el hemograma salió leucocitosis con neutrofilia. Además, tiene signos de irritación peritoneal. A este paciente hay que operarlo y luego hospitalizarlo. Operaste al paciente y encontraste un apéndice edematosa. ¿Qué harías con este apéndice? La tiras a la caneca, se la das a la persona para que la conserve o la envías a patología. Exactamente, recuerden que todo espécimen que se saca del organismo hay que llevarlo a patología. Aunque la principal causa de apendicitis son fecalitos, es decir, que se obstruye, también puede producirse apendicitis por un cáncer del apéndice secal. Esto se ve especialmente en personas adultas. Última pregunta, este paciente tiene 3 días de estar hospitalizado. El dolor ha mejorado, ya está comiendo. ¿Qué harías? ¿Lo envías para la casa o lo dejas hospitalizado un par de días más con antibiótico? Correctamente, este paciente no necesita antibiótico y lo podrías enviar a la casa. Dime, ¿cómo te fue con este paciente? ¿Le salvaste la vida o este paciente no sabías que tenía? Déjamelo saber en los comentarios.